Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como últimamente muchos me lo estáis pidiendo, os voy a explicar una forma fácil casera y tradicional de aportarle vitaminas naturales a nuestros canarios, periquitos, jilgueros o agapornis. Si os interesa quedaros que empezamos. Durante la cría, la muda, el resto del año o en determinados momentos, es necesario ofrecerles a nuestros pájaros un aporte extra de vitaminas. Estas vitaminas las podemos conseguir de forma casera y natural de alimentos o bien adquiriendo determinados complementos o suplementos especiales que podemos encontrar en tiendas de animales y pajarerías. Una forma tradicional y fácil de aportarle vitaminas y minerales sería utilizando una naranja. Ya sabéis que la naranja es un cítrico que contiene principalmente vitamina C, vitamina A y vitamina del grupo B. La forma de hacerlo es muy sencilla, simplemente cogemos una naranja, la cortamos a la mitad y la exprimimos con la ayuda de un exprimidor. O bien si no tenéis uno similar a este, lo podéis hacer apretando la mitad de la naranja para extraer todo el zumo que contiene. Y una vez que tengamos el zumo, simplemente tenéis que colarlo para quitar restos de pulpa y de semillas que hayan podido quedar. Una forma de aportarles estas vitaminas naturales serían los bebederos junto al agua de bebida, a razón de una parte de zumo de naranja y dos de agua. O lo que es lo mismo, en un bebedero añadís un poco menos de la mitad de zumo de naranja y completáis con agua hasta llenar el bebedero. Lo mezcláis bien con una cuchara y ya tendríamos preparada de una manera muy fácil unas vitaminas naturales para nuestros periquitos, canarios o cualquier tipo de aves. Este tipo de vitaminas naturales se las podemos suministrar a nuestros pájaros de manera ocasional dependiendo de la época del año y del clima. Por ejemplo, en la época de cría si lo deseamos podemos ponérsela una vez por semana. En la época de muda podríamos colocársela dos veces por semana cambiándole el agua diario siempre porque las altas temperaturas podrían echar al perder el producto y durante el resto del año unos dos veces al mes. Además si lo preferís y os resulta más cómodo podéis aportarles todas estas vitaminas de otras formas que veremos a continuación. Una forma muy fácil de aportarles estas vitaminas y minerales naturales sería utilizando cuscús. El cuscús para aquel que no sepa lo que es no es más que semola de trigo u otros cereales que se suelen encontrar con facilidad en tiendas de alimentación o supermercados a un precio muy económico. La forma de preparación del cuscús es muy sencilla, basta con añadir a una parte del cuscús el doble de agua tibia y esperar unos minutos hasta que el cuscús haya absorbido por completo todo el agua y ya tendríamos el cuscús listo para colocárselo en pequeñas bizcocheras a nuestros pájaros. Una vez que ya sabemos como se prepara el cuscús pues lo haremos de la misma manera pero añadiendo algo de agua y algo de zumo de naranja, aproximadamente una parte de agua y tres de zumo de naranja intentando siempre que haya el doble de esta mezcla que de cuscús y se lo podremos colocar directamente a los canarios para que se lo coman y se beneficien de todas las propiedades del cuscús y de todas las vitaminas y minerales de zumo de naranja. Comentaros que si lo deseáis también podéis añadirle unas cucharadas de pasta de cría lo que lo hará más apetecible y le aportará más vitaminas, ya que las pastas de cría por sí solas y por regla general están enriquecidas con vitaminas, especialmente con vitaminas A, D3, E y C y minerales como el cobre, el hierro o el zinc. Otra forma interesante de aportárselas a los pájaros estaría añadiendo una pequeña cantidad de zumo de naranja por encima de la pasta de cría, de forma que la pasta absorba el zumo y este se mezcle perfectamente. Mi consejo si os decantáis por este método es que siempre lo hagáis con la cantidad de pasta justa que vayáis a utilizar en ese momento, de esta forma os aseguráis de que la pasta no se estropeará y que las vitaminas y minerales no desaparecerán. Y por último, otra forma cómoda y más directa sería colocando directamente la mitad de una naranja o una pequeña porción de naranja en el interior de la jaula. Si optamos por esta forma se la podéis colocar una vez por semana y siempre intentando colocarle la naranja en un lugar de la jaula en el que no puedan ensuciarla y que está alejada del fondo de la rejilla de la jaula. De esta manera evitaremos y prevendremos la aparición de posibles bacterias que pudieran provocar la aparición de alguna enfermedad a medio o largo plazo, ya que como bien sabéis en la rejilla inferior se suelen alojar restos de excrementos y suciedades. Espero que el vídeo os ayude, sobre todo aquellos que no podáis adquirir vitaminas para aves o que queréis hacer de esta afición lo más natural posible, te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón que aparece por aquí para que así puedas recibir nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí os dejo un vídeo muy interesante así que dale click y como siempre les espero en el próximo vídeo.